El Farmatodo me dio la oportunidad de ser bachiller de la República. Yo tengo 19 y voy para 20 años. Aquí. 20 años. 10 años. 13 años y vine por dos. Una compañía donde te provoca crecer. No solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Me ha ayudado a tener mi casa. Un Farmatodo levanté a mis hijos. Lo que desees, aquí lo puedes conseguir. Uno se siente como si tú eras en la Grandes Ligas. ¿Entiendes? Estar aquí, Motillo. Te enamoro. Estoy cumpliendo mi sueño profesional. Me gustaría estar unos 20 años más. A mí me dieron la oportunidad. Yo soy Farmatodo. Y me siento grande trabajando aquí. Esto es una familia, hermano. De Toni. De Luisa. De Miguel. De Yolimar. Para Venezuela. De venezolana. A venezolana. Y que nos sentimos simplemente orgullosos de tener un uniforme que diga Armatodo.